Bueno, nuestra empresa ya tiene más de 60 años en el mercado. Comenzó mi abuelo con un pequeño comercio minorista de venta de materiales de construcción y bueno, siguió con su legado mi papá, que es Ángel Álvarez, hasta el día de hoy y bueno, hasta a lo largo de los años fuimos agregando servicios, productos, incluido el hormigón elaborado en el 2006 y bueno, la empresa fue creciendo y apostando a la región, a la ciudad y bueno, llegamos a lo que somos hoy. Principalmente lo que debatimos cuando decidimos cambiar la imagen fue que la idea era tomar Álvarez como una marca ya y no tanto como un apellido. Fue un desafío muy grande porque fue un cambio radical, pero bueno, estamos muy conformes con lo que terminó siendo, así que estamos contentos con el cambio. Este cambio radical fue más que nada por un estudio de mercado que hicimos, donde vimos que estábamos bastante desactualizados y bueno, siempre nos gusta modernizarnos, estar a la vanguardia y vimos que realmente lo necesitábamos este cambio y que no queríamos seguir con lo que ya veníamos, sino algo distinto, que no lo tiene nadie y bueno, esto costó mucho decidirlo, cambiar colores, cambiar letras, pero bueno, terminó siendo un resultado que nos pone muy contentos. Bueno, la empresa ya hace muchos años que viene trabajando en una organización interna, invertimos mucho tiempo y creemos que es necesario en el tema de procedimientos, en mejorar la eficiencia, en que nuestros colaboradores también estén comprometidos con eso, por eso ya hace varios años que certificamos normas ISO 9001 y que creemos en eso, en el compromiso con nuestros clientes y también con nuestro personal que implica poder mejorar todo el tiempo, que hacer la empresa más eficiente. Es muy difícil poder proyectar a largo plazo, pero la política de la empresa siempre está enfocada en crecer, en no quedarse, en seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, en nuevos productos, en nuevos servicios y eso está relacionado con lo que hoy nosotros estamos haciendo en la nueva planta de hormigón, apostando todavía a la ciudad, a la región, a seguir creciendo y seguir modernizándonos. Entonces, la proyección que tenemos es nuestra nueva planta en este momento, incorporar nuevos servicios y seguir adelante. Cuando se eligió ese predio fue justamente por la ubicación, que da acceso a todos los puntos de la ciudad de manera rápida, también nos ayuda a reducir los costos y ese también fue el motivo por el cual encontramos este lugar que nos pareció que era el indicado. Gracias. Gracias.